Saludamos a todas las personas que nos ven a través de nuestra transmisión por Facebook Live y páginas aliadas que retransmiten nuestro informativo. Y a todos los rosariencias que nos sintonizan a través de Televilla, Canal 8 y en el municipio de Pamplona a los televidentes que nos ven en Por Agenda el Día Pamplona, Canal 13 TV Norte. Se iniciaron los trabajos de excavación para la construcción del nuevo hospital Jorge Cristo Sayún. Alberto Castañeda, director de Televilla, nos tiene la ampliación de esta importante noticia para el municipio de Villa del Rosario. Bueno, amables televidentes del Canal 8 de Televilla, o sea, estamos aquí en el sector de La Pastora, entonces la transversal que viene desde la carrera, desde la calle séptima, por el sector de Matecují, por un lado de La Pastora, quienes nacimos y nos creamos en este sector, sabemos lo que es esta vía que llega al barrio La Palmita, a la calle 10. Pues al fondo vamos a mostrar a través de nuestras cámaras, se inició ya los trabajos de excavación para lo que va a ser el nuevo hospital Jorge Cristo Sayún. Como podemos observar, son varios los obreros que están dirigidos por profesionales, por ingenieros. Vemos al fondo un grupo de topógrafos que están haciendo su trabajo y al fondo podemos observar lo que va a ser la parte del sótano, el parqueadero de lo que va a ser el edificio en pleno, es un área bastante grande y también podemos observar lo que van a ser la excavación de las zapatas, donde se va a ser el edificio, la estructura del edificio, material, vemos toda clase de materiales para que se utilice para esta clase de trabajos, como es la piedra, como es el triturado, como es la arena, como es el cemento, y poco a poco va avanzando esta obra que en una oportunidad hablamos con el senador Cristo, y aquí en este mismo sitio el senador Andrés Cristo, que fue uno de los gestores de que se consiguieran los recursos para esta obra, pues él nos decía que junto al representante de la cámara, Jairo Cristo, que no tiene nada que ver en familiaridad, porque son dos apellidos iguales, pero no tienen nada que ver como familia, pero que trabajaron por partes de Norte de Santander, que a través del Ministerio de Salud se lograran los recursos, junto con la Administración Departamental y junto con la Alcaldía del Municipio, que donó los terrenos porque el aporte que hace la Alcaldía del Municipio es el aporte de los terrenos para poder construir el hospital, hay que hacer un proceso, una legalización para que a través del Estado pueda invertir en esta clase de obras tan importantes y que va a beneficiar a los rosarienses, entonces hemos querido llevar imágenes de lo que va a ser este proceso y que prácticamente es un hecho que en el término de 10 meses, finalizando de pronto el mes de diciembre, se estará inaugurando esta obra que tiene garantizados los recursos y que esperamos beneficie a toda la población de la zona de frontera, especialmente a la gente de Villarosario. Con la cámara de José Ánel, Alberto Castañeda Pérez.